Ok, aquí te quiero dejar un súper breve video para mostrarte cómo organizo la gente que voy a invitar adentro de la sala antes de un evento. Y si lo estoy haciendo, otro beneficio de haciendo eventos de capacitación usando la página de Google Eventos, es que como puedes ver, acá tengo la página de oficinas abiertas. Acá ya hay gente que quieren, no están dejando asuntos, pero parece que quieren asistir adentro de la sala. Entonces, acá yo puedo agregar y ponerlo en el círculo de oficinas abiertas. Pero antes que hago eso, mira, esto es lo que yo hago. Acá voy, y déjame mostrarte esto desde cero. Acá voy a la página de Google+, voy a personas, y aquí va a cargar todos mis círculos. Y después yo voy a ir acá a tus círculos. De ahí yo voy a elegir el círculo de oficinas abiertas. Y esto te muestro en otro video, pero yo puedo crear un círculo nuevo y moverlo hasta así, cargándolo así. Yo lo puedo mover hasta arriba de la página, así está más conveniente para mí. Este círculo ni siquiera sé de qué es. Ah, este es un círculo nuevo. Ok, está bien. Acá voy a elegir oficinas abiertas. Y acá está la gente que elegí en la última sesión. Entonces lo que voy a hacer, solamente porque este era el último jueves, voy a seleccionar a todos, y de aquí lo voy a eliminar. Solamente lo estoy eliminando de este círculo de esta vez, porque ahora lo que voy a hacer es elegir el mismo círculo, y ahora está en cero. ¿Ves? Tiene cero gente dentro de este círculo. Y eso es lo que yo quiero. Ahora voy de vuelta acá, voy a, por las dudas, voy a reflejar esta página. Ok, y ahora estamos comenzando desde cero. Entonces aquí, acá está Zully, cinco círculos, los voy a poner en oficinas abiertas, que puedes ver que tiene cero personas. Y ahí estoy cargando. Podría cargar, podría crear un, voy a poner Roxana. Yo podía crear un círculo nuevo, pero para mí es igualmente de fácil poner esta gente acá. Entonces eso es lo que voy a hacer, y eso es lo que puedo hacer en cualquier evento, es puedo, esto también lo podía postear en la comunidad. Tengo este evento este jueves, el que tiene un asunto deja un comentario, puedo estar atento en esta página de eventos, y también para mostrarte en la comunidad. Otra cosa más, acá yo puedo compartir este evento, y lo voy a compartir, voy a borrar todos estos círculos. Y lo voy a compartir en estas oficinas abiertas con la comunidad empresaria y celebridad. Acá, ups, déjame hacerlo de vuelta, porque lo que quiero hacer es compartirlo con empresaria y celebridad, pero lo quiero poner aquí en siete pasos. Ok. Genial. Ahí compartí este evento. Ahora sí voy a la comunidad de empresaria y celebridad. Y empresaria y celebridad está acá. Puedes ver que acá está el evento compartido. Ahora, yo también, porque es mi comunidad, yo puedo fijarlo arriba de la página, así no se pierden todos los posts. Y lo que puedo hacer acá también es dejar una nota que estoy diciendo, si quieres entrar a la sala conmigo, deja tu asunto aquí en los comentarios. Esta es otra forma que yo puedo solicitar a gente que deja sus asuntos, y cuando me dejan su comentario, como acá, decir que era ahí, yo fácilmente puedo poner mi mouse encima de esa persona y agregarlo al círculo de oficinas abiertas. No lo voy a hacer porque Nubia no dejó un comentario para este asunto todavía, pero así como yo manejo los eventos en las comunidades y en la página de eventos y así como yo creo la lista de gente, cuando lanzo el Hangout es fácil invitar ese círculo para que entran a la sala conmigo. Ok. Espero que esto te sirve muy bien. Gracias. Gracias.